Y vamos con el desarrollo de más noticias, hay tensión en Cauca tras la retención de 14 soldados en medio de una operación militar donde fue capturado el presunto cabecilla de un grupo armado ilegal. John Jairo Estudillo, muy buenos días, ¿qué más se sabe del caso? Lo escuchamos y lo vemos. Así es, muy buenos días. En las últimas horas, el comandante de la Tercera División del Ejército Nacional confirmó la retención de 14 soldados en zona rural del municipio de Toribío, al nororiente del departamento del Cauca. Según se ha indicado, esta delicada situación se presenta en medio de un operativo militar donde resultó capturado un presunto cabecilla de la estructura criminal de Agoberto Ramos Ortiz. Por su parte, el alto oficial indicó que la comunidad pretendía intercambiar los 14 uniformados por esta persona capturada. En la vereda Cesteadero, zona rural de Toribío, Cauca, el ejército ubicó alias Jimmy Ochengo, resultó cabecilla de las disidencias de Agoberto Ramos de las FARC. Durante el operativo, 14 soldados fueron retenidos por la comunidad con el fin de evitar el traslado del capturado. Al momento en que la fuerza pública se disponía a retirarse de la zona junto con el capturado, parte de la población civil arremetido contra nuestros soldados con la intención de limitar el accionar de nuestros soldados. Como retaliación a ello, bajo la figura de la asonada, fueron secuestrados 14 soldados por las comunidades quienes exigían el intercambio de soldados por este terrorista, por este bandido. Hasta el momento, los soldados continúan rodeados sin poder salir de la zona en condiciones de grave afectación a sus derechos humanos. A alias Jimmy le fueron halladas en su poder más de 10 toneladas de estupefacientes y dos granadas de fragmentación. Albergaba en su vivienda cerca de 10 toneladas de estupefacientes, al parecer marihuana creepy, y dos granadas de fragmentación. Sobre este sujeto pesaban orden de captura por concierto para delinquir agrado y terrorismo, tanto en el departamento de Urbila como en el departamento del Cauca, también por extorsión, homicidio a líderes sociales. También es responsable de realizar atentados contra la fuerza pública y las poblaciones civiles. El capturado fue trasladado vía licoportada hasta Popayán, donde se adelanta su judicialización. En la zona de Cesteadero, los 14 uniformados continúan retenidos. Desde la Tercera División del Ejército Nacional se ha indicado que los operativos para contrarrestar el actuar delincuencial en el nororiente del departamento del Cauca continuarán. Por ahora esto es la información que originamos desde la ciudad de Popayán, Cauca. John Jairo Astudillo, para Telepacífico Noticias. Gracias por ver el video.